En suelo de lavanda Con mucho cariño, Lavanda Mandapio La última cervecita que quedaba Aló Fernando Tráete unas amigas que estoy bebiendo Roberto Zumba me ha dicho que está viniendo Ya estás hablando, guivadas, ¿qué estás haciendo? Luego te tumban tus panas, salís perdiendo Solo bebiendo Creo que con la longa de la maría estás bebiendo Con la fiera que solo te tiene sufriendo Eres un puerco que te tiene loco Udo Tráete unas quichicas que estoy bebiendo Roberto Zumba ya viene, yo no te miento Apurá, tráete unas bielas, vente corriendo Porque si no mis amigos ya se están yendo Fernando Fernando, ya estás viniendo Estoy sufriendo, no ven o seas lento Mientras tanto, les entretengo Un guarapo, voy repartiendo No sé qué te está pasando Creo que me estás mintiendo Seguro con la maría Solito estarás bebiendo Apúrate, ve Fernando Apúrate, ve Fernando Roberto ya está timbrando El Zumba ya mismo sube El Zumba ya está subiendo El Zumba ya mismo sube El Zumba ya está subiendo Ve Fernando, ya estás viniendo Estoy sufriendo Moveno, no ven o seas lento Mientras tanto, les entretengo Un guarapo, voy repartiendo Tráete a las carichinas, ya estoy contento Roberto Zumba ya viene, yo no te miento Apúrate, tráete unas bielas, vente corriendo Porque si no, mis amigos ya se están yendo ¿Quién es? ¡Ah! ¡Mickey Mouse! Hola amiguitos, ¿está Pluto? Sí, estoy bien Pluto Quería que el Zumba le cante la maría Y no vino ¿Quién es? ¡Ah! 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 ¡Ah!